Como gobierno principal, nosotros estamos aquí para apoyarnos, no para hacer un estorbo. Cuando iniciamos la administración, le comentaba yo a Luis Miro Sánchez, que me preocupaba ver cómo los escritorios de la Dirección de Administración Humana estaban así, ya en términos de papeles, y que solamente los ingenieros, que en efecto son médicos, pero no me he explicado por qué eran los alimentos, los procesos, tres, seis meses, y las otras cosas, y que de cierta forma yo veía esto como un inhibidor del desarrollo de tu país. Tenemos el firme compromiso, y aquí lo hago patente, pero ustedes deben realizar los procesos, es más, estamos ahorita en vías de organizar catastro y la dirección de administración humana, que sí es cierto, hay grupos y grupos muy excelentes. Entonces, tenemos que intervenir con tecnología. Pero también es muy importante que ustedes, como un inhibidor, nos apoyen completando los prácticos, porque también nos encontramos, y se veía varios ejemplos en que, mira, se atoró, pero nos atoró en los minutos. Por eso es muy importante, y totalmente de acuerdo con ustedes, en apoyar lo antes posible, iniciar por la función municipal de Pumento de la Vivienda, y su servidor, para darle serenidad. Como están presentes las cabezas de los diferentes departamentos, pues ahora sí que los dejamos de burocracia, o no, ya lo queremos, lo que se tiene que hacer. No queremos invertir, no queremos ganar la inversión en Tijuana, así nos preocupó, y 2013 fue un año no muy agradable para la industria de la construcción de viviendas en general. Me da mucho gusto que estén hablando de casi 12 mil casas en Tijuana, y el compromiso de nosotros entre ustedes es, no sé si esto, apoyaros así por si estoy totalmente de acuerdo en revisar, y que van a ser un pequeño ayuntamiento canadeví, y precisamente están algunos regidores que de toque a esta comisión, revisamos los reglamentos, sabemos que tenemos unos reglamentos de más de 40 y 50 años, y que se tienen que actualizar. Ya está participando el colegio de ingenieros, de arquitectos, creo que también ustedes, si no están participando, los invito para que participen, y aquí no se trata de inventar el león negro, ustedes son expertos en el tema, sino también estamos invitando a diferentes universidades. La administración pasada y su cabildo avanzó bastante, yo creo que más le falta la cereza del pastel, son pequeños detalles para ya sacar lo antes posible esta reglamentación, y que Tijuana esté a la altura en sus reglamentos a otras ciudades de paz. Por otro lado también, sé que es preocupación a través de ustedes la entrega-recepción, hay colonias de Tijuana que tienen 50 años y no se han entregado, eso es incongruente, también el ingeniero Sánchez está muy consciente de esto, que tenemos que hacer nuestra parte, pero también se la han querido de ustedes, para ir recibiendo los racionamientos. Actualmente en Tijuana, como ayuntamiento, solamente cubrimos el 85% de la recuperación de la ciudad, al terminar nuestra administración queremos llegar al 100%, pero para eso tenemos que estar entregados los racionamientos al ayuntamiento. Y por otro lado, tenemos que mucho gusto el convenio de garantías, y yo me encargo de que los cheques no sean certificados, o sea, yo creo que en caso de cualquier problema te podemos reclamar a ti, no a la Canadé, si vos traes uno de los cheques de las compañías, pero sí, hay experiencia negativa con otras empresas, pero yo no dudo que las empresas de ustedes son empresas confiables, como lo dices, y le va a dar la instrucción al secretario de Administración y Finanzas, para que reciban las cosas. Yo insisto, las veces que me requieran, yo voy a estar presente en esta Comisión Municipal de Fomento a la vivienda, para ahora sí desatar cualquier rudo que esté atado. Estamos aquí para atendernos, no para ser un obstáculo del desarrollo de la ciudad. Es que bienvenido a toda Invención Tijuana, bienvenido a todo hecho que, ahora sí que creemos cuánto es el trabajo que nos sirve esta ciudad, y estamos a su lado.